¿Qué tal? Todo es Crazy YouTube. El día de hoy estamos aquí en el spot de la Alameda, que por aquí hay un cajón, que como dice en el título del video, les voy a enseñar cómo hacer frontside nose line. Para poder hacer un buen frontside nose line, va a ser lo siguiente. Vamos a ir paralelo al cajón, con una distancia considerable. Vamos a hacer un pequeño backside, lo vamos a clavar, y vamos a poner duro nuestro pie, para que no se nos vaya ni para atrás ni para adelante. Entonces, cuando lo tengamos aquí, para poderlo bajar, solamente vas a hacer tu pie hacia atrás, y lo vas a caer y lo vas a seguir. También un punto importante es la cadena. Bueno, la posición de los pies es la siguiente. Vamos a ir paralelo al cajón, y con el pie que raspamos, va a estar detrás de los tornillos. El pie de atrás va a estar en el tail, y vamos a hacer un pequeño backside. Cuando lo hagamos, vamos a poner nuestro pie duro, para que no se nos vaya ni para atrás ni para adelante. Cuando vayamos, vamos a poner nuestro cuerpo viendo hacia atrás, para tener más equilibrio con nosotros, y cuando lo hagamos, vamos a empujar nuestro pie hacia atrás así, para poderlo hacer. Un error común es que cuando vayamos a hacer el frontside nose slide, cuando lo hagamos, se nos quede la tabla. Lo que podemos hacer es ir más rápido, poner duro nuestro pie, y girar un poco nuestro cuerpo para que tengamos equilibrio y se vaya. Otro error común es que cuando lo vayas a hacer, cuando lo claves, se te vaya mucho. Te recomiendo lo mismo que en el anterior, que vayas y pongas duro tu pie para que no se te vaya ni hacia atrás ni hacia adelante. Y también otro factor importante es la cadera, que lo vas a tener que girar un poco para que no se te... para que tenga más equilibrio contigo. Bueno, el último error que puedes cometer, es que cuando lo vayas a hacer, te pases haciendo un frontside board. Lo que te recomiendo es que no hagas muy alto tu backside, ya que podría ser eso que te está pasando, o también que te separe un poco más del cajón para que no te pase esto. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó dale me gusta, comenta en la parte de aquí abajo. La verdad es que nos divertimos mucho en este spot, ya que era la primera vez que acabamos por esta parte del centro de la Ciudad de México, y por lo mismo de que es el centro, había mucha gente, no estorban las personas y todo eso, pero lo bueno es que al final sí se pudo, y si algún día quieres venir a visitar el spot de aquí de la Alameda, te lo dejaré en la parte de aquí de la descripción. Bueno y eso sería todo, por la parte de aquí te dejé el video anterior, y el video es random, y suscríbete por la parte de aquí abajo, suscríbete, esperamos ir a más spots como este, y eso sería todo. ¡Saludos! ¡Hastais! Y gاء' ¡Mlegas! ¡La práctica! Questa le lick.